Bueno, continuamos en escritorio local, y os lo adelantaba yo hace un ratito, vamos a hablar de arte, lo vamos a hacer en el marco de ese proyecto que os presentábamos en los informativos hace tan solo unos días, que nos va a llevar hasta Sasamón, de la mano de Antonio Doñate y en este caso también de Ana García Estrada, que están con nosotros aquí, a los que le damos la bienvenida para que nos hablen precisamente de ese proyecto, de todos los entresijos y de la Asociación Entre Desiguales, que al final está movilizando todos esos recursos para que proyectos como este puedan ser una realidad. Muy buenas noches a los dos, gracias por estar en Canal 54, para presentarnos un proyecto innovador en la provincia, un proyecto que nos va a llevar, en este caso, hasta Sasamón, pero yo antes de adentrarnos en todo lo que supone una iniciativa de estas características y hablar de cómo y hasta cuándo se van a poder ver esas obras en esta localidad, sí que quiero que me habléis un poquito de la asociación para conocer la base de todo este movimiento artístico. Antonio, ¿cómo surge esta asociación que aglutina un número importante de artistas? Pues sí, aglutina en estos momentos 40 componentes o 40 artistas, pero yo esto se lo dejaría mejor a Ana, porque ella tiene un discurso de cómo se fundó la asociación. Pues Ana, cuéntame, porque yo me he ido por el presidente, pero bueno, cuéntame. Pero no, no, prefiero que lo cuente Ana. Cualquiera de los dos estuvimos en el ajo desde el principio, ¿no? Esto surgió como esas tertulias de café literario que ocurren a veces, ¿no? Pues en presentaciones de libros empezamos a coincidir, pues gente aficionada a la escritura, entre los que me incluyo, gente aficionada a la pintura, pintores como Antonio, músicos, y bueno, pues coincidimos dos o tres veces y empezamos a quedar para hacer tertulias literarias y hablar cada uno de sus disciplinas. Y se nos fue uniendo gente y bueno, pues al final se nos ocurrió hacer una presentación del arte de una manera un poco multidisciplinar, para hacerlo más ameno, porque todos coincidíamos en que a una presentación de un libro va un público concreto, que le gusta la literatura, ese autor en concreto, a ver una muestra pictórica, lo mismo, ¿no? Es más difícil que una persona ajena al arte se acerque a una exposición si no tiene algún ingrediente más, ¿no? Sobre todo ahora que nos va más, pues bueno, la cultura gastronómica. Se trataba de no poner fronteras, ¿no? Eso es, y hacer un poco más cercano. Un concepto mucho más amplio del arte. Eso es. Entonces, bueno, pues después de los cafés decidimos hacer estatutos. Entonces, nos agrupamos en la Asociación Sin Ánimo de Lucro, de artistas, autores e intérpretes burgaleses. Burgaleses o personas vinculadas con la ciudad de Burgos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí nos dedicamos a hacer proyectos siempre un poco con la tónica multidisciplinar, ¿no? De, en una exposición, poder encontrar un poco de artesanía, escultura, fotografía, pintura, acompañarlos siempre con inauguraciones o con otros actos de carácter más lúdico. Pues talleres infantiles, actuaciones musicales, de danza, recitales de poesía. Un poco, pues con esa idea, ¿no? De que la gente pierda el miedo a entrar en una sala porque hay cuadros y no sé qué, si me apetece mucho verlos, ¿no? Pero es que además también hay un taller de niños, también puedo ver fotos, también puedo escuchar un poema, alguien cantando. Entonces, bueno, pues nos dio resultado y hemos trabajado mucho teniendo en cuenta que además es un colectivo en el que muchos de los participantes somos aficionados, tenemos otras ocupaciones laborales y, bueno, pues la gente pone mucho de su parte y con toda la ilusión por desarrollar y dar a conocer el arte que le gusta, ¿no? Bueno, Antonio, entonces lo que surge como un grupo de amigos en un momento dado para intercambiar experiencias se consolida como un gran proyecto cultural, ¿no? Efectivamente, y eso es donde al final nos hemos juntado gente profesional y gente no profesional, amateur, donde pues intentamos expresar con nuestro trabajo, expresar todo nuestro arte y mover la cultura también en Burgos. Piensa que nosotros, pues bueno, en Burgos hay poquitos colectivos a nivel de artistas e intentamos pues ayudar y promocionar a aquella gente que evidentemente, o aquellos artistas que han salido de Villas Artes o que simplemente pues llevan muchos años y no saben dónde exponer, nuestra asociación pues busca siempre un sitio para poder presentar su obra. Al irlo de lo que dice Antonio, Ana, ¿en qué momento vive la cultura en Burgos? Porque hablamos de una ciudad, o habitualmente decimos que tiene una programación muy amplia, variada, con oportunidades y opciones. Yo no sé si así se ve también desde el colectivo, si pensáis que tiene que mejorar algo y si pensáis que tiene que haber una mayor presencia de los creadores y de los aficionados locales, que es de alguna forma lo que reivindicáis, ¿no?, a través de la asociación. Sí, pues yo creo que ahí has dado en el clavo, ¿no?, porque claro que tenemos oferta y tenemos muchas cosas para hacer y para ver, pero bueno, pues también estamos en una dinámica un poco rutinaria en ese sentido, ¿no?, o a lo mejor es un poco lo que decía Antonio, para exponer en determinados lugares o hacer lo mismo de siempre, digámoslo así, las personas aficionadas o gente muy buena artísticamente, pero que tiene otras ocupaciones, que no tiene tiempo de buscar el lugar o que necesita dos años de espera para exponer. A través del colectivo es mucho más fácil darse a conocer, incluso uno de los objetivos del colectivo es promocionar a los artistas de manera individual, de manera que ha habido gente que ha estado en la asociación y ya no está, o que sigue, y que a través de esta plataforma ha podido dar a conocer su trabajo y buscar su propio camino que antes no encontraba, ¿no?, porque ha podido dar a conocer sus obras. Entonces, bueno, en este sentido siempre hablamos de la innovación. Nosotros, como somos muchos y muy variados, a veces tenemos más problemas de cohesión y organización, por eso mismo, pero también es cierto que eso nos enriquece a nivel de ideas, ¿no?, y de iniciativas, de formas diferentes de hacer las cosas y de hacerlas llegar, que es un poco la frescura que a lo mejor pensamos que puede hacer falta, ¿no? En este sentido, ¿existe cierto recelo por parte de algunos artistas a formar parte de un colectivo, a formar parte de un todo, a dejarse llevar a lo mejor por esas opiniones, o os habéis encontrado al final a personas abiertas que querían innovar, que querían participar dentro de una plataforma? Sí. No, o sea, hay de todo. Quiero decirte que, evidentemente, hay un sector o gente que es receloso de entrar en una asociación donde le van a marcar unos tiempos, eso está claro. Pero sí es verdad que nosotros no marcamos tiempos, sino que marcamos ilusión y creatividad. Eso lo tengo muy claro, lo tenemos claro todos los asociados. Lo que pasa es que, evidentemente, hay otros que llevan una línea de trabajo y nosotros tenemos otra línea. Entonces, respetamos a todos los artistas y, además, tenemos las puertas abiertas para todo. Desde aquellos que tienen nombre como los que no tienen nombre, eso lo tengo muy claro. Entonces, a mí me parece que, bueno, lo importante es lo que tenemos problema o por bandera, y lo ha dicho Ana, que es promocionar y mover a gente que no ha ido a Bellas Artes, pero lleva 30 años pintando. Y, evidentemente, son autodidactas buenísimos, pero buenísimos. Y no han expuesto nunca. Y, entonces, ahora yo invitaría a Sassamón, simplemente, de lo que estamos hablando, y hay gente autodidacta que son dignos de ver, vamos, impresionantes. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Aquí no hay líneas ni hay puertas que se cierran. Aquí están todas abiertas. Y están abiertas a todo el que quiera estar en el colectivo, pero con unas normas también. Partiendo de esta base, llega un proyecto como el que conocíamos hace tan solo unos días. Nos vamos a trasladar hasta Sassamón para hablar de arte contemporáneo, para hablar de este museo, fantástico museo que tiene la localidad y del que hemos hablado en alguna ocasión también en este programa con el alcalde. Contadnos cómo surge un poquito esta idea, cómo se gesta y cómo se llega hasta el punto en el que ya se pueden ver esas obras. Bueno, pues nosotros empezamos con José, el alcalde. Empezamos hace prácticamente tres meses a hablar, a planificarlo, a estudiarlo, a ver cómo íbamos a hacer ese trabajo. La verdad que ha sido duro porque han sido muchos días de conversaciones, de quitar, de poner. Y entonces, pues bueno, en principio había una idea, había un proyecto que al final hemos modificado el 75%, pero hemos modificado a mejor. Porque empezamos con una idea de decir, bueno, pues estamos un par de meses en el museo, pero vimos y conocemos el museo de Sassamón, que es una auténtica belleza como sala y todo el mundo que va, vamos, se ha quedado alucinado hablando en plata. Y bueno, pues esto surgió y sigue surgiendo, que todavía seguimos dándole vueltas y hemos cerrado, empezamos haciendo un anuncio a nivel nacional y a nivel local y provincial para que se uniesen artistas de Burgos. En estos momentos, aparte de nuestro colectivo, que es la primera exposición que hacemos en mayo, del 5 al 28 de mayo, donde sí ha habido tres personas que no son de nuestro colectivo y los hemos arropado y abrazado para poder exponer con nosotros, pues bueno, nosotros en esta primera exposición somos 40 artistas que estamos allí, desde pintura, fotografía, escultura y luego la presentación del día 5. Del día 5 estuvimos acompañados por nuestra gente del colectivo, como son los músicos y los poetas y escritores, que dieron un recital y luego te hablaremos un poco de ello también. A partir de ahí cerramos un poco el ciclo y empezamos a ver que realmente los que tenían interés eran los artistas de fuera. Y resulta que hemos llenado desde junio a octubre, que nuestra idea era septiembre, y hemos metido un mes más, octubre, llegamos a hablar con el alcalde para poder, digamos, sufragar todo ese gasto que genera un mes más. Entonces, todos los meses va a haber cinco artistas diferentes de todas las provincias de España, pero de todas. Vienen de Barcelona, vienen de Murcia, vienen de Ávila, vienen de Bilbao, vienen de Vitoria, vienen de Valladolid, vienen de México. Es increíble. Entonces, yo hay veces que me pregunto a la pregunta que tú has hecho antes sobre los artistas de... y me pregunto, ¿dónde están? Que no los veo. Y en Burgos hay, ¿eh? Hay y, bueno, vamos a ver también cómo evoluciona el proyecto, porque es una de las características también de cómo ha nacido, ¿no? Porque nos decía Antonio, Ana, bueno, surgía para un tiempo determinado, ya se nos va un poquito más allá. Parece que lo del nombre, no sé si ha sido sencillo o no, el de nominar a esta iniciativa así, pero también me gustaría saber cómo es la otra parte, la de la recepción, la de la acogida del pueblo, porque hay que decir que una localidad como Sasamón, que aunque ya tenga infraestructura, lo cierto es que estaba en desuso, cómo acoge que al final exista una avalancha como la que va a haber a partir de ahora dentro de esta dotación. Bueno, pues eso es un poco lo que hablábamos sobre el proyecto y sus modificaciones paso a paso, ¿no? Nosotros hace tres años ya tuvimos una primera experiencia en Sasamón, nos encantó el Museo de Arte Contemporáneo, entonces hicimos una exposición triple en el restaurante de la carretera y en el Castillo de Olmillos con diferentes temáticas, una era de fotografía, en el Castillo era obra pictórica y fotográfica exclusiva de tema de la zona, de paisajes y del entorno, y en el Museo de Arte Contemporáneo una muestra variada multidisciplinar en la misma línea que hacemos ahora. Y entonces nos gustó mucho, tuvo muy buena acogida, hicimos unos talleres también y resultó muy bien. A partir de ahí empezamos a manejar la idea de expandirnos un poco por la provincia y demás, que hasta ahora habíamos centralizado nuestras actividades aquí en la capital, y bueno, pues en ese tiempo, pues pensando a ver, y como siempre, con las cosas de los soportes de los ayuntamientos y demás, porque claro, para tener abierto el museo hace falta una persona... A final cuestiones de logística. Eso es, entonces bueno, pues en todo este tiempo, el alcalde de Sassamón, José Ertega, siempre ha estado muy dispuesto a innovar y hacer cosas por su localidad, y ciertamente pues veía que el museo seguía allí un poco infrautilizado. Entonces nosotros poquito a poco pensábamos, bueno, pues a ver si un par de meses o ahora resulta que es hasta octubre. Nuestra idea es hacer de esto algo continuado, es decir, que todos los años... Esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Nace como algo, una experiencia para 2018? ¿Nace con vocación de continuidad, con el objetivo de que, al menos una vez al año, durante unos meses, podamos ver en este museo... Eso es, un poco el apellido de Sassamón Arte 18, es para poderlo cambiar, ¿no? Sassamón Arte 19 y empezar con ediciones, porque de hecho, Antonio, que es el que recepciona a los artistas, ya tiene artistas para el año que viene, que se han quedado fuera sin poder exponer este año, porque ya no nos caben más. Entonces eso nos hace sentir muy bien, pues eso la verdad es que ha sido después de todo lo que él se mueve y, bueno, pues el esfuerzo y lo que cuesta, ¿no? Encontrar... Una satisfacción también personal, ¿no? Claro, claro. En este sentido, porque al final ver que esa acogida desborda las previsiones iniciales... Eso es, bueno, es una auténtica maravilla de que la gente, bueno, colabore y que desde otras ciudades de España vengan a Sassamón, no a la capital burgos, sino a Sassamón, a un pueblo chiquitito, que venga artistas del nivel que van a venir, es que, de verdad, yo me quedo sorprendido. Digo, esto, esto, no me lo creo. Y eso es lo que intentamos. Vamos a cuidar mucho a todos los artistas que vienen, porque creo que se lo merecen, y porque, además, ellos van a hacer todo el esfuerzo para que la gente de Sassamón, como la Comarca y como burgos, tengan un referente a partir de ahora. ¿Hay alguna experiencia similar en el territorio nacional, en la que algún colectivo de artistas se haya movilizado? Sí, claro, seguramente. Además, es que esto forma parte un poco también de las afinidades artísticas, ¿no? Lo que comentabas tú antes, si los artistas tienen o no recelo a estar en grupo, en asociación, como cabemos todos, ¿no? Lo que pasa es que se va viendo con el transcurso del tiempo que, al final, las personas que se nos unen es gente que, a lo mejor, tiene menos parte de ego y más parte de compartir, ¿no? Entonces, al final, es como que todo el mundo que tiene la misma predisposición termina junto, ¿no? Y un poco los artistas que vienen, vienen yo creo que con esa disposición. Con el objetivo de mostrar, ¿no? Eso es, mostrar y compartir, ¿no? Dentro de un colectivo no es lo mismo que de manera individual. Todo tiene ventajas y todo tiene inconvenientes, pero al final, con la marcha de los años, lo que vemos es que las personas que quedamos en la asociación y las que se van uniendo a nosotros tienen todos esta misma idea sobre el arte, ¿no? De compartir, de transmitir, de enriquecer, un poco... En este caso, lo que estábamos hablando de que se hacía o se ha hecho en otros sitios, sí hay un montón de colectivos, hay un colectivo, por ejemplo, en Valladolid, que se llama Guardacomo, que van a venir en junio, son aproximadamente también unos 12, 15 artistas. Ellos ahora, en estos momentos, por ejemplo, están haciendo una itinerante con Amnistía Internacional. Entonces, parece que el nivel que tienen es bestial. Entonces, luego, pero también hay parte... Yo he estado también exponiendo con otros colectivos, como Artesón, en Ávila. Es también un grupo de artistas multidisciplinales y todos los años hacen un encuentro de artistas en arenas de San Pedro, en Ávila. Hay colectivos en un pueblo de Madrid, ahora de acuerdo, pero es lo mismo, digamos... Bueno, al final le hacía falta a la provincia, le hacía falta a Burgos, algo así. No quedarse atrás en este sentido. No es nada nuevo a nivel general, ¿no? Pero bueno, para nosotros es nuestro proyecto y a nivel de Burgos, pues... Como va avanzando el tiempo y no tenemos mucho, sí que quiero hablar, primero, de cómo ha sido la inauguración el día 5, cómo ha sido la acogida, que me contéis un poquito qué sensaciones, qué reacciones, por parte de los creadores, por parte de los miembros de la asociación y por parte del público que ya ha podido ver en estos primeros días la exposición. Pues, por mi parte, genial. A todos los niveles ha habido un montón de gente. La gente que ha estado allí, la verdad que han hablado maravillas de todo el trabajo que hemos realizado. Y, bueno, yo creo que estamos haciendo bien el trabajo. Sí, la estética ha quedado una exposición muy armoniosa, estéticamente, visualmente es preciosa. El acto inaugural también resultó muy ameno, la gente agradeció. Pues ahí participamos haciendo una pequeña muestra de poesía y música. También se van a ofrecer talleres, que esto no lo hemos comentado, por parte de los artistas, durante el verano sobre todo, aprovechando las vacaciones, tanto para adultos como para niños, de escultura, de pintura, de artesanía. Entonces, también eso, poquito a poco, dentro de nuestro proyecto, a ver cómo funciona, la gente cómo lo recoge, cómo se apuntan, a ver un poco la iniciativa. Horarios, formas para apuntarse, para ponerse en contacto. ¿Cuándo, por ejemplo, se puede ver la exposición? Los fines de semana, de viernes a domingo. Eso en cuanto a Sassamonarte. Para la gente que quiera participar en las actividades, en la programación, que se quiera apuntar, que se quiera informar, que quiera saber en qué puede ocupar su tiempo, por ejemplo, durante el verano, como nos decía Ana. En el ayuntamiento de Sassamon. En la página web del ayuntamiento. En la página y en el mismo ayuntamiento, ellos pueden escribir allí tranquilamente y le dirán todos los horarios correspondientes de todos los profesores que van a dar talleres allí. En principio, para darte una idea, los cursos están ofertados las últimas semanas de julio y primeras de agosto, en principio, dependiendo de la cantidad de gente que se apunte, se harán dobles en horario, un poco esa es la idea. Hay que ver cómo se recibe. Lo que intentamos es un poco, pues eso, intentar que la gente participe dentro del arte y que el arte sea cultura general. Y algo nada sencillo que es revitalizar una zona a través del movimiento artístico. Efectivamente. Que esto no lo dicen ellos, pero ya lo digo yo. Como al margen de esa sabonarte, tenéis mucha más actividad desde la asociación. ¿Tenéis algún acto, algún evento durante los próximos días que podéis comentarnos? Sí, mira, lo más... Dos. Uno para mí y otro para él. Contadme. Este jueves, pasado mañana, el día 10, a las 7 y media de la tarde, vamos a hacer un recital poético y musical en la Biblioteca Miguel de Cervantes que se llama De Versos y Corcheas. Participamos escritores y músicos de la asociación y algún artista invitado. Lo que vamos a hacer es recitar, como reza el cartel, poemas propios y ajenos de los propios escritores. Cada uno libremente lo que le apetezca recitar. Acompañados musicalmente de Sole García e Isa García. También estará Eber Mota, que también es cantante y miembro de nuestra asociación, que también hará su parte lírica. Y recitando estaremos Juan Manuel Moure, que es un rapsoda conocido por vosotros, estupendo, y siempre está dispuesto a colaborar con nosotros. Yo misma, de mis propios poemas. Y Marta Carabias, que también tiene sus propios escritos, y Susana Azcona, que también escribe, también son miembros de la asociación. Entonces, bueno, hicimos una pequeñita muestra en una inauguración de una exposición que hicimos en Arte San Pedro de la Fuente, en febrero. En la Biblioteca Miguel de Cervantes. Y en el acto inaugural de la exposición pictórica, pues hicimos una pincelada, así como hemos hecho en Sassamón, y a la gente le gustó un montón. Entonces nos han pedido hacer un recital propiamente dicho. Va a ser pasado mañana. Eso es pasado mañana, de siete y media a nueve y media, en la Biblioteca Miguel de Cervantes. Es que la gente tome nota. Exacto. El segundo acto, Antonio. Y rápido. Yo voy, ya que nos dais esta oportunidad en Canal 54, yo voy a hacer un llamamiento a todos los artistas de Burgos, porque nosotros tenemos un proyecto que hemos presentado para la noche blanca, se llama Por una silla en tu vida, y lo que queremos es hacer sillas de autor. Con esto quiero decir que cada artista, nosotros ponemos la silla y ellos ponen la creatividad. Con lo cual, ellos pueden pintar una silla y esas sillas las vamos a exponer en la fachada del teatro principal, para la noche blanca. ¿Colgadas? Colgadas. Decorando. Y además, cuando haya terminado la noche blanca, estarán un par de días ahí, bajaremos esas sillas, y esas sillas, nuestra intención es venderlas, y con el dinero que saquemos lo donaremos a dos asociaciones de Burgos. Con lo cual, creo que el proyecto y el evento es bonito, y la participación, y espero que los artistas de Burgos tienen mi número de teléfono y mi correo que me llame. Bueno, que se pongan en contacto con nosotros. Que se pongan en contacto con nosotros. Bonita y solidaria. Y solidaria. En este caso, Antonio, nos agradezco muchísimo que hayáis estado este ratito con nosotros. Enhorabuena por todo el trabajo. Vamos a estar muy pendientes de Sasa Monarte, pero también de todo lo que desarrolléis aquí en la capital. Espero que nos veamos pronto con nuevas y más iniciativas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Continuamos.